buenas noches a todos desde españa muy buenas tardes los que están conectados en américa bueno vamos a ver quién se conecta a quién está por ahí bueno en el día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es una de las autorizaciones más importantes para las personas que son estudiantes o los que ya han tenido su estudio y tienen su título entonces hoy vamos a hablar de la autorización de residencia para prácticas profesionales nos va a acompañar la abogada diana caballero de martínez caballero y abogados espero por favor me indican si se me escucha bien si se ve bien en la parte de abajo de sus pantallas hay un icono de preguntas con un signo de interrogación ahí nos pueden hacer las preguntas que vayan relacionados con este tema que al final de la exposición de la doctora pues estaríamos entonces formulándole las preguntas bueno a todos muchas gracias por tener este espacio para conectarse estar pendiente de migración positiva muchas gracias por sus comentarios por darle like a los a las publicaciones a los vídeos trato de responder lo más pronto posible a sus dudas inquietudes y nada por acá está esperemos que la doctora se conecte por acá ya la vi ya vi que está conectada esperemos que se una a este line espero que la información que nos dé la doctora sea de mucha ayuda como les digo para mí es una de las autorizaciones de residencia que nos beneficia mucho a los estudiantes independiente si estamos acá en españa o si estamos desde nuestro país de origen bueno vamos a ver vamos a ir saludando por favor me indican si se me escucha bien necesito saber si se escucha bien porque a veces me falla mucho como el sonido entonces escucha muy bajito entonces necesito que me confirmen por favor bueno vamos dando como unos saludos rafael 80 bienvenido diro 560 por favor me indican desde qué país se están conectando bueno por acá está ella ya me franco hemos punto es 77 77 dian y guión bajo castano bienvenidos paez guión bajo samir por acá me dicen que si se escucha bien esperemos entonces bueno si quieren me van haciendo alguna pregunta o alguna duda mientras que la doctora diana caballero se conecta por acá tengo mis preguntas que ustedes me hicieron con referente a este a esta autorización de residencia entonces acá muy juiciosa las tomé nota para hacérselas a la doctora de igual forma en la parte inferior de sus pantallas hay un icono que tiene un signo de interrogación le podemos dar clic ahí y podemos formular también las preguntas y nos queda como más fácil para hacer luego la lectura de ellas bueno de cuénteme desde qué país están conectando vamos a ver por acá me dicen que barcelona colombia desde bogotá bueno desde cali desde chile a mi 10 08 me dice buenas tardes un saludito bueno vamos a mirar entonces por acá bueno cuéntenme de qué quieren que hablemos mientras que que la doctora se bueno por acá me dicen que se escucha muy bajito que quien me dice otra cosa no he podido yo con el sonido de 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 los en vivos no sé si así se mejoró bueno cuénteme si vieron la última publicación donde explicaba las personas que desean de pronto conocer un poco sobre el tema de las universidades públicas yo hice una digamos así una un pequeño tutorial donde explicaba cómo debemos de buscar en las universidades públicas cuántos créditos era en cada grado cuánto valía el crédito esa parte es muy importante de cuánto vale el crédito porque así podemos de pronto comparar qué universidades tiene el valor del crédito más más costosa que la otra recordemos que que acá se estudia es por curso no por año supuestamente hay carreras que son de cuatro cursos vienen a ser aproximadamente cuatro años claro que ya el tema de sanidad si incluso son de cinco incluso hasta seis años bueno cómo se me escucha ya se ha mejorado Diana me debes de mandar la invitación bueno vamos a ver ya a mirar que ya la doctora está lista para abarcar este tema tan importante que va a ser muy importante y ustedes se van a quedar wow hola muy bien y usted muy bien aquí estamos desde la oficina hoy ay todavía no trabajen tanto no nos queda de otra tenemos que seguir trabajando eso está muy bien y mucho frío por acá yo estoy congelada bueno un poquito cada vez un poquito más cuando llueve por lo menos cuando llueve sí hace mucho mucho frío pero de momento se mantiene acá estamos a dos grados en este momento ay no pero bueno con toda la actitud siempre es positiva siempre de ahí nace inmigración positiva siempre bueno Diana muchas gracias de nuevo por estar acompañándonos como le decía a las personas que se están conectando hoy vamos a hablar de un tema muy importante que yo quería pues como hablar desde hace mucho tiempo porque veo una gran oportunidad para los estudiantes ya estando acá en España o desde nuestro país de origen o los que ya terminaron sus carreras universitarias también es una información que no se conoce mucho y esperamos que nos dé toda la gran información como siempre y nada acá tengo miles de preguntas muchas preguntas y nada bueno como ya dijimos por las redes sociales nuestras también invitamos a toda la gente a que tuviera adelante lo que es la instrucción la 4 barra 2018 para tenerla delante yo la tengo aquí delante porque no quiero que se me escape algo que a lo mejor la gente nos pueda preguntar y bueno iremos como iré declarándola un poco a poco para que veamos cuáles pueden ser las dudas o las inquietudes de toda la gente entonces la autorización de prácticas autorización de residencia en prácticas viene de una directiva europea Europa decide crear este tipo de autorización porque apuesta por los estudiantes y de alguna forma le dice a España mediante una directiva que transponga lo que sería una ley nacional este tipo de autorizaciones eso pasó en el año 2016 pero no fue hasta el año 2018 que España no decide transponer esta directiva al ámbito nacional ¿cómo la introduce? ¿cómo la introdujo en aquel momento? en el año 2018 la introdujo mediante una disposición adicional de la ley de 14 barra 2013 de apoyo a los emprendedores y ahí nace en esa pequeña en esa pequeña disposición adicional está un conglomerado de autorización de residencia en prácticas que parece un único artículo pero es que realmente da mucho juego y da muchas muchas oportunidades a la gente para que puedan venir a España o que ya estén en España y puedan solicitar lo que sería una autorización de residencia en prácticas ¿vale? entonces como te digo la tengo aquí delante porque hemos de desgranar un poquito qué se entiende por autorización de residencia en prácticas y a quién se le aplica la normativa o la instrucción dicen que se le aplica a toda aquella persona extranjera que esté en España o esté en su país de origen y que dos años antes de la solicitud haya obtenido un título de educación superior tal cual o sea tal cual lo dice la normativa toda persona extranjera que haya obtenido un título de educación superior en los últimos dos años antes de la solicitud ¿vale? ahora bien pero ¿qué se entiende por educación superior? ¿qué es educación superior? eso te iba a preguntar ¿qué entendemos por educación superior? según la según la normativa educación superior en GLON la enseñanza universitaria las enseñanzas artísticas superiores la formación profesional de grado superior las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior ¿qué nos interesa de aquí? las enseñanzas universitaria y la formación profesional de grado superior ¿vale? eso te iba a preguntar acá para que no se me vaya tan poco pasando cuando tú dices formación profesional superior es la que existe en España que se llama FP de grado superior o esa no es esa es esa es correcta es esa porque tenía entendido que esa no entraba dentro de pues que no era dentro de esta autorización la formación la formación profesional de grado superior que nosotros conocemos a nivel español es esa que no hay más después de llegar a nivel superior sería el universitario y luego los doctorados y luego las maestrías etcétera pero cuando hablamos de formación profesional de grado superior en España no hay más o sea que buena noticia claro porque a mí me parece buena noticia porque muchas personas decían no es que yo no tengo una carrera universitaria yo no tengo una formación profesional grado superior esa porque no entra igual pues yo lo decía pero si en la en esto dice que que esa formación lo puede hacer porque no lo lo entienden así es que fíjate que la instrucción luego iremos viendo que hay cosas que no están muy claras no terminan de estar muy claras porque no termina como de definirse durante todo durante toda la instrucción pero es que tampoco en la ley porque la ley simplemente se dice hace falta esto esto y esto y esto más no desgrana o no matiza cada concepto ¿no? entonces para nosotros asentos españoles formación profesional de grado superior es eso nosotros no tenemos otra nada más lo siguiente es lo universitario punto ¿vale? entonces fíjate ¿no? había obtenido título de educación superior en los últimos dos años y viene la gran pregunta que me hice yo cuando llegó la normativa ¿qué sucede? o sea antes viene aquí de preguntas pero si yo tuve por ejemplo mi profesión en el año 2014 o en el año 2015 yo por ejemplo yo era abogada en el año 2015 ¿no? entonces ¿qué pasa con puedo hacerlo o no puedo hacerlo? porque claro si yo fui abogada en el año 2015 actualmente ya soy abogada entonces no encajaría una autorización de residencia en práctica ¿no? en ese aspecto yo me comuniqué directamente con el Colegio de Abogados en Barcelona y en este caso me especificaron que si una persona por ejemplo está haciendo un grado de máster perdón un máster o un grado superior se entiende que esa más bien de esa obtención de ese título de año no de ese título correcto y no tenemos que irnos años atrás sino en el último obtenido y que sea de título superior ¿vale? es tal cual dice la ley educación superior punto ¿vale? entonces era una de las dudas que yo tenía porque mucha gente me la preguntaba ¿qué hacemos? porque yo fui doctora yo fui abogada hace muchos años vine a España a hacer un máster pero ahora puedo o no puedo según la normativa se podría porque está dentro de los requisitos de haber obtenido el título dos años anteriores a las solicitudes ¿vale? entonces es muy importante saber que esta ley se aplica o tiene dos ámbitos subjetivos se aplica a las personas que ya están en España y tienen una autorización de estancia por estudios y se aplica a las personas que están en su país de origen no tienen nada claramente y van a solicitar una autorización de residencia en prácticas por tanto que quede claro tanto las personas en España lo pueden pedir que tengan previo una autorización de residencia perdón una autorización de estancia por estudios o bien aquellas personas que están en el país de origen y que van a hacer que van a solicitar esta autorización de residencia en prácticas ¿quiere decir Diana que si yo soy administrativa mentirregular en España y estoy haciendo un máster no puedo aplicar a esta autorización? no puedes aplicar a esta autorización es decir ¿tienen que aplicar a aquellas personas estando en España que ya posean una autorización de estancia por estudios? si yo tengo solicitud de protección internacional estoy en ese proceso estudio un máster mientras que me me definan mi situación puedo luego de terminar el máster aplicar a esta autorización sin definirme todavía mi solicitud de protección en este caso la normativa no dice nada con respecto a los asilados o los refugiados se entiende que no no porque las personas ya tienen una autorización de residencia por tanto no podríamos ir hacia atrás no podemos pasar de residentes a estudiantes porque entonces cambiaríamos el estatus e iríamos hacia atrás no iríamos hacia adelante normalmente es una estancia y luego una residencia pero la ley no dice nada con respecto a los asilados se entiende que no porque los asilados ya tienen una residencia ya la mayoría o tienen una residencia o están en procedimiento de una residencia no tiene sentido que pidan una autorización de residencia en prácticas no tendría mucho sentido que lo pidieran ¿no? perfecto para este caso no creo que aplique y no creo que extranjería lo entienda como que podrían podrían como de alguna forma desvincularse del asilo y pasar a una autorización de residencia en prácticas no creo que prospere en este caso aunque en todo caso estamos por ver a ver si se matiza mucho más por parte de extranjería esta es la autorización ¿vale? otra de las cosas importantes que nos habla la instrucción es de la entidad de acogida entonces ¿quién me puede a mí hacer en este caso el contrato o convenio? luego iremos a hablar de contrato y convenio ¿vale? pero me dice que la entidad de acogida es cualquiera que sea su forma jurídica una empresa que es entidad cualquiera que sea su forma jurídica que se encargará del estudiante entonces aquí nos entra una duda que creo que es bastante compleja y de hecho la hemos pasado en el despacho que entidad de acogida dice que cualquiera que sea su forma jurídica ¿se puede entender entonces que una asociación podría traer a alguien para hacer autorización de residencia en prácticas? ¿podría? es decir si es una entidad de acogida cualquiera que sea su forma jurídica una asociación es una entidad jurídica y es una entidad ¿una ONG? por eso es una ONG ¿vale? sin embargo cuando vimos un caso muy especial en la oficina que fue de una persona planteamos una autorización de residencia en prácticas por un autónomo una persona independiente una persona que tenía una librería en este caso era una a efectos visuales era una empresa pues claramente una empresa que vendía libros que se encarga de muchas más cosas pero la oficina de sanitaria decide denegar porque entiende que el autónomo es una persona física no es una persona jurídica entonces a la pregunta ¿puede un autónomo hacer una autorización de residencia en prácticas? parece ser que no ¿puede una ONG? parece que sí parece que una ONG podría hacer una autorización de residencia en prácticas ¿puede una empresa? claramente las empresas son las que mayoritariamente se benefician de este tipo de autorizaciones ¿no? pero tenemos que tenerlo muy claro no puede ser un amigo el autónomo no puede ser un amigo mío o un amigo de un amigo que es autónomo y quiere hacerme una autorización de residencia en prácticas no se puede ¿vale? como decíamos hay dos formas o me voy para autorización de residencia en prácticas con un convenio o me voy con autorización de residencia en prácticas con un contrato laboral ¿vale? claramente un convenio es un acuerdo entre el estudiante o entre la persona profesional y la entidad de actividad en cambio en este caso puede haber o sí puede haber una remuneración pero muchas veces no la hay porque se entiende que la persona va a estar en prácticas para aprender en cambio en el contrato se puede entender en este caso que sí habrá una remuneración es lo mismo es una relación laboral entre el profesional y la entidad de actividad pero aquí se puede sobreentender que sí habrá una remuneración económica ¿vale? eso sí la ley determina que nunca podrá ser o nunca podrá estar por debajo del salario mínimo profesional no puede ser que ahora ya no le pueden pagar 800 euros o 700 tiene que ser por encima de 9.75 si la persona hace las 40 horas se limitan por encima del mínimo profesional por tanto no puede traerse aquí hace 40 horas de autorización de residencia en prácticas y pagarte 500 euros no es posible sí sería posible con el convenio porque el convenio no prevé una cantidad o sea no dice o no se regula si el convenio tiene que pagar 100, 200 o 300 eso será un pacto entre el alumno profesional y la entidad de acogida ¿vale? entonces esa es la gran diferencia entre el contrato y el convenio hemos de decidir cuando estemos en el momento o cuando estemos tramitando esta autorización que nos conviene más un convenio o un contrato laboral dependerá de la persona y dependerá pues también del pacto mediante el cual se pueda llegar con la empresa habrá empresas que a lo mejor te dicen mira prefiero que vengas probamos como tú eres probamos si eres profesional y luego ya miramos si hacemos un contrato o no hacemos un contrato laboral ¿vale? entonces como te decía es importante que sepamos que se puede hacer por convenio o por contrato laboral otra de las grandes preguntas que salía a la luz de esta autorización fue imaginemos que yo ya tengo la autorización de estancia por estudios yo también la autorización y mi máster o mi formación tiene incorporado unas prácticas curriculares es decir unas prácticas obligatorias casi parte del plan de estudios se entiende que si esas prácticas hacen parte del plan de estudios no podemos pedir una autorización de residencia en prácticas tendremos que mantenernos con nuestra autorización de estancia y realizar las prácticas en la empresa que corresponda ¿vale? otro supuesto imaginemos que ya las prácticas obligatorias ya las acabé y ahora quiero hacer más quiero hacer lo que se llaman aquí extracurriculares la normativa establece que solamente las podremos hacer podremos pedir una autorización de residencia en prácticas cuando estas prácticas extracurriculares sean el principal objetivo del estudiante es decir solamente cuando yo me vaya a dedicar en exclusiva hacer las prácticas porque si yo voy a combinar si voy a combinar estancia por estudios y prácticas voluntarias se entiende que tendría que pedir otra autorización de estancia por estudios o prorrogar la que ya tiene por esas prácticas más no entraría a la autorización de residencia en prácticas porque la autorización en prácticas quiere o requiere que sea la actividad principal que el alumno solo se dedique a eso más no a estudiar más no a estudiar ¿vale? es importante porque mucha gente me dice Diana yo ya estoy haciendo prácticas ¿podría aplicar a la autorización de residencia en prácticas? no porque tus prácticas o son las obligatorias o son las voluntarias y no es tu actividad principal no sería tu actividad principal porque sigues yendo a la universidad sigues yendo al centro de formación etc entonces no podríamos irnos por así ¿vale? otra de las grandes inquietudes que nos preguntaban nuestros clientes es ¿qué pasa con el seguro de enfermedad? ¿es necesario que lo acreditemos? ¿es necesario que volvamos a aportar un seguro público o un seguro privado que nos cubra lo de sin compagos sin carencias repatriación etcétera? pues depende va a depender si el alumno o profesional va por convenio si será necesario el seguro de enfermedad ¿vale? porque aquí el convenio no no entra en juego la seguridad social simplemente un pacto un pacto entre el empresario y el alumno o el profesional en cambio si la autorización en prácticas va por un contrato se entiende que si entra en juego la seguridad social por lo tanto no haría falta no haría falta el seguro médico privado entonces volvamos si yo voy a pedir una autorización de residencia en prácticas miro si me conviene un convenio o un contrato si tengo un contrato me ahorro un seguro privado no tengo que pagar un seguro privado porque ya la seguridad social con la que yo voy a cotizar me va a permitir acceder a los miedos españoles sin necesidad de pagar porque ya lo pago con el contrato de trabajo ¿vale? importante también a la hora de a la hora de de saber pues si elijo un convenio o un contrato ¿vale? ¿cuánto tiempo si es un convenio por cuánto tiempo hay de tener el seguro? pues por todo el tiempo que dure el convenio de prácticas ¿vale? es muy importante y en el caso del contrato pues no haría falta seguro médico privado y se acabaría en el momento que tu relato laboral se acabe por tanto si yo estaba trabajando con una empresa una autorización de residencia en prácticas y ya no trabajo con ellos ya no estoy protegida por la seguridad social por tanto ya no puedo directamente ir al médico y que me atienda tendría que contratar un seguro privado para poder estar cubierta ¿vale? otra de las grandes de las grandes novedades en esta autorización de residencia en prácticas es que pasa con los recursos propios que pasa con los medios económicos como los acredito volvemos a las grandes diferencias si yo tengo un convenio si yo voy por convenio he de acreditar sí o sí los medios económicos propios ¿vale? como cualquier estudiante cada vez que un estudiante viene a España tiene que acreditar por él mismo o por familiares o ayudas familiares medios económicos ¿cuánto? en este caso sería 100% del IPREM estamos hablando de unos 587 euros al mes ¿vale? y de aproximadamente unos 6.800 euros al año ¿vale? gran diferencia con el contrato si yo tengo un contrato puedo acreditar mis medios económicos con el contrato por tanto no tendría que aportar ni cuenta bancaria ni tampoco tendría que aportar un acta notarial de algún familiar o de mi madre o de mi padre o de mi niño que me diga que me va a sustentar durante la estancia en España ¿vale? por tanto vemos que realmente esta figura está muy pensada más para el contrato laboral que no tanto para el convenio porque el convenio yo yo quería aportar algo sobre la diferencia entre convenio y contrato con la solvencia económica también la instrucción dice con el convenio que si tú aportas el alojamiento el pago del alojamiento por el tiempo en que dura el convenio se reduce en el IPREN al 50% lo mismo sucede con la estancia por estudio si yo como estudiante que yo tengo previo o vengo pagado mi alojamiento durante la estancia de estudio también se me reduce y estaríamos hablando de unos 200 y pico 200 euros al 20 que es muy muy bajito pero como ves la autorización de residencia práctica sin convenio es muy parecida a una estancia de estudio muy muy parecida casi los mismos requisitos y yo desde el mundo de vista como abogada creo que esta autorización está muy pensada más para el contrato laboral para atraer a gente a realmente trabajar en España y no tanto a firmar un convenio ¿vale? pero las modalidades están y se puede utilizar tanto convenio como contrato de trabajo ¿vale? entonces hablamos del procedimiento una vez yo tengo esta tengo toda esta documentación yo estoy en mis padres de origen yo estoy en España ya tengo la entidad de cogida ya tenemos hemos definido queremos un contrato de trabajo y no un convenio es muy importante determinar quién presenta el expediente en este caso y a diferencia de lo que sucede con la estancia por estudios la presenta la entidad de acogida es decir es la empresa o la entidad de acogida o la ONG quien presente la autorización en nombre del profesional ¿vale? es muy importante que esto lo sepamos porque puede ser una causa de inadmisión el mero hecho de presentarlo a nombre del estudiante imaginemos que yo decido presentarla yo presento el contrato presento toda la documentación y está bien más sin embargo no soy la persona autorizada para presentarlo tiene que presentarlo la entidad de acogida sí o sí no hay una excepción ¿vale? luego con respecto al tema de la duración ¿cuánto tiempo me va a durar esta autorización de residencia en prácticas? pues depende si es un convenio pues puede durar hasta seis meses el convenio prerrogable se entiende hasta un año el convenio de prácticas ¿vale? en cambio si yo voy por el contrato laboral este contrato laboral puede durar hasta un máximo de dos años es decir yo puedo estar con la prensa hasta un máximo de dos años ¿y por qué dos años y no tres y no cuatro y no cinco? pues porque la normativa española establece en la normativa laboral que los contratos en prácticas tienen un máximo o una duración máxima de dos años por tanto por eso se aplica la misma normativa laboral a las autorizaciones de residencia en prácticas contrato laboral un año renuevo por un año más y se acabó ¿vale? no puedo tener no puedo tener lo que sería una tercera una tercera renovación con una autorización de residencia en prácticas ¿y qué alternativas tendríamos? pues por ejemplo tendríamos una modificación modificar a una residencia cuenta ajena inicial ¿vale? con otra empresa o con la misma empresa en este caso normalmente exigen que sea una empresa diferente o la misma empresa siempre que acreditemos que la autorización en prácticas quedó cerrada y la persona no va a estar en prácticas sino que es un contrato ya formal es un contrato ya para que entre en plantilla directamente ¿vale? también se nos preguntaba mucho ¿qué pasa con los familiares? ¿no? oye mira yo ¿qué hago con mi familia? ¿qué hago con mi familia? ¿qué hago con mi familia que está en el país yo hijo lastimosamente lastimosamente esta autorización no permite la reeducación familiar no la permite o sea yo estoy aquí tengo una autorización de residencia en prácticas y no puedo reagrupar a mi familia ¿vale? no la puedo reagrupar ¿qué? entonces ¿qué alternativa nos da la ley? nos permite primero o sea tenemos que pensar si yo a la larga si yo voy a pedir una autorización de residencia en prácticas o tengo pensado hacerlo la ley me dice que tendríamos que entrar en los primeros como familiares de estudiarte y posteriormente que yo pide la autorización de residencia en prácticas entonces sí los podría meter como un empleo familiar o sea sí entendí cuando yo llego a España con una visa de estudio y hago el proceso en mi país de origen para que mi familia me acompañe con juguetes hijos menores de 18 ellos vienen acá conmigo con su visado de familiar acompañante y voy a hacer acá la autorización de residencia en prácticas ahí sí puedo ahí sí puedo aclarar a mi familia a esta autorización sí sí porque están acá con una autorización porque ya están aquí la normativa especifica los familiares que podrán acompañar a la persona deben ser aquellos que ya se encontraban en España y que habían obtenido por tanto la autorización de estancia como familia en eso no se permite pero no permite yo estoy aquí y traigo a mi pareja y le dan una autorización de residencia en prácticas no no se puede vale y la pregunta es y ellos podrán trabajar no es decir ellos se mantienen en el régimen como una estancia por estudios pero ojo cambiamos porque es una residencia no es una estancia ya le va a sumar este tipo de autorización de residencia Diana no suma para la nacionalidad a ver en principio es una es una cuestión que no termina de estar clara o no termina de estar clara por parte del ministerio de justicia porque no se no se entiende y sea una residencia propiamente dicha o sea no es una no es una residencia con todo su con todo su esplendor como diría extranjería con todos sus con todos sus extremos porque estamos hablando que está muy limitada en el tiempo que la tengo por dos años la tengo por un año es un convenio no termina de perfilar hacia lo que sería nacionalidad vale no terminaría de perfilar y puede ser que pudieran delegar por esa parte de ahí porque no se entendería una residencia propia una residencia genuina como sería una red social por ejemplo que es una residencia genuina que realmente es aplicable en el tiempo y puede ser indeterminada en este caso yo no creo que aplicará a nacionalidades no creo que le permitan ir a una persona con autorización de residencia con convenio a nacionalidades no lo creo ah sí vale y yo creo que desde mi punto de vista esta residencia es más como tener al estudiante que que trabaje bajo su modalidad de estudio pero como a través de una estancia de estudio yo lo veo más como continuar con la estancia de estudios pero con una autorización de trabajo entre comillas digámoslo así la problemática de los estudiantes siempre era la misma ¿por qué no podemos estudiar? ¿por qué no podemos trabajar? ¿por qué no podemos llegar a España y trabajar? solamente estudiamos pero podemos compatibilizar 20 horas de trabajo y 20 horas de estudios por eso se creó esta autorización porque entonces tú puedes trabajar 40 horas o sea esto ya te permiten las 40 horas 30, 20 sin límite pero no deja de ser una autorización de estancia encubierta con unas prácticas mucho más amplia claramente mucho más amplia porque al final puedes trabajar puedes cotizar te ahorras un seguro privado incluso he estado leyendo en foros aún así se podría entender que si yo cotizo puedo pedir el paro porque realmente estoy cotizando estoy aportando mensajes en mi nómina usted tiene casi todos los mismos derechos de un trabajador claro entonces es un poquito la estancia por estudios está bien pero esta es como la versión mejorada como la versión mejorada de la autorización de residencia en prácticas y aparte me ahorro una matrícula yo ya tengo mis estudios por ejemplo yo hice un máster aquí y ya no tengo que hacer otro máster ya no necesito pagar otro máster no necesito acreditar otra vez seguro médico otra vez recursos propios sino que si tiene un contrato de trabajo y esta empresa me lo está ofreciendo puedo pedir esta autorización de residencia en prácticas porque a muchos estudiantes les pasa esto el primer año sí tienen los medios económicos pero luego al segundo año la mayoría no lo tienen entonces quedaba como quedaba como opción o renovar o quedarte irregular o volver al país de origen y pedir un tipo de visado etcétera pero este tipo de autorizaciones es un poquito más amplia es un poquito más bueno tiene más es más extensiva con respecto a algunos derechos como te decía he leído en foros que incluso se podría pedir el paro o pedir prestaciones accesorias en caso de que te quedes en desempleo entonces no termina de estar tan mal no termina de ser una no deja de ser una alternativa muy buena para los estudiantes que están aquí y los estudiantes que quieren venir de allí para aquí ¿vale? es muy importante este tipo de autorización y creo que es una muy buena autorización que está muy bien que la gente la conoce que está muy bien que la gente sepa cómo es cómo funciona y también el procedimiento como decíamos se tramita ante la autorización de extranjería directamente online esta autorización es online y la gran ventaja es que al estar bajo el amparo de la ley 14 barra 2013 tiene la ventaja de la rapidez en 30 días tendremos que tener la resolución ¿vale? y si no me responden es silencio positivo es decir la ley el plazo para resolver será de 30 días y si no se les una en plazo es silencio positivo silencio positivo quiere decir que si no me dicen nada el día 31 se entiende que ha sido favorable ¿vale? perfecto muy bien como te decía es muy importante saber que los familiares que podrán acompañar solo si hacemos esa pequeña intervención que hemos dicho antes los traemos primero como 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 familiar y estudiante y posterior pedimos la autorización de residencia en prácticas entonces la gente nos preguntará y una vez ya estemos aquí una vez ya estemos en España ya tenemos la autorización ¿qué tenemos que hacer? pues lo de siempre ir a policía hacer la toma de huellas llevar tu tasa pagada llevar tu volante de padrón y empezar a trabajar que te den de alta que es un contrato laboral y siendo un convenio simplemente firmar el convenio con la empresa y empezar el convenio de prácticas ¿vale? y empezar a conocer el mundo laboral en España es de aclarar que la empresa no te puede a ver si tenemos un convenio de prácticas no nos puede digamos poner a hacer otra cosa diferente a lo que nosotros estudiamos hay algunas empresas que se pueden aprovechar de esto y venga haga usted esto acá hágame esto hágame esto no tiene que ir con las actividades relacionadas a tu estudio de hecho aparte de que los estudiantes se van a beneficiar creo que una de las partes que más se van a beneficiar son las empresas porque van a tener personas recién casi con la titulación y tampoco con mayor exigencia en cuanto a no a régimen laboral porque tendrán que pagarles según su contrato pero también en verdad que les facilitará lo que sería lo que se conoce en España como la mano de obra la mano de obra de otro país traer a alguien de otro país quizás con otros conocimientos que también es muy importante justo lo que decías tú con respecto al convenio la instrucción detalla que dentro de ese convenio no hay cualquier convenio o sea ese convenio ha de tener una forma establecida y nos habla que no hay que tener una descripción del programa de prácticas la duración de las prácticas las condiciones y la supervisión las horas de prácticas y la relación jurídica entre las personas de prácticas y la entidad de acogida es decir definir si me van a pagar o no me van a pagar me van a subvencionar algo con respecto a mi trabajo yo soy partidaria de que las personas que vengan a otro país y aunque lo hagan mediante un convenio deberían exigir a menos un mínimo pago porque podríamos hablar de personas que están 40 horas trabajando en una empresa y a lo mejor no perciben ninguna cantidad nada no perciben nada yo creo que deberían un poquito luchar por al menos perciben un salario o alguna compensación económica que les pueda ayudar para poder estar en España porque al final si yo vengo un convenio voy a tener que acreditar si o si también los medios económicos entonces sería interesante que al menos tuvieran alguna ganancia por parte de las tres claro que sí bueno no sé si nos quieras adicionar algo más de este tema Diana o si pasamos a las preguntas con respecto a todo lo demás vale con respecto a todo lo demás no es una autorización como te decía no es una autorización compleja no es una autorización que a nivel burocrático exija mucho conocimiento porque la instrucción creo que es muy clara la instrucción es muy fácil de leer es una instrucción aclaratoria es mucho mejor la instrucción que no la ley porque la ley es muy básica es una es una es una solamente es un artículo y no deja no deja de todo claro todos los extremos entonces yo aconsejo que la gente que quiera hacer estas mismas autorizaciones se lea la instrucción de forma detenida porque la va a entender es una instrucción que se entiende muy bien bueno tengo una duda porque si lo hacemos en el país de origen a través del consulado general de España en cada capital de cada país yo no he visto que diga algo autorización de residencia para prácticas profesionales no lo dice no dice en todas las residencias que haya autorizaciones o estancias no dice ninguna de esas entonces como nosotros solicitaríamos esta autorización desde el país de origen yo llevo años en el mundo de extranjería llevo años en el mundo de inmigración y los consulados no terminan de sorprenderme porque en las páginas de los consulados no hay nada nunca encuentro nada absolutamente nada de lo que yo estoy buscando y cuando solicito o empiezo a buscar la página de consulados nunca está entonces ¿qué hago yo? ¿o qué le aconsejo a la gente? yo directamente escribo al consulado correspondiente y le solicito por favor que me manden la hoja informativa con respecto a la autorización en prácticas o autorización de estancia o visado de turismo o lo que corresponda yo directamente lo que hago es escribirle un correo electrónico al consulado para que me manden ellos a mí la hoja informativa yo recomiendo a la gente que vaya a hacer este trámite que lo pida directamente porque si lo vas a buscar la página del consulado créeme que es una odisea las páginas de los consulados son una odisea y a veces yo me paso una hora o más intentando encontrar algún procedimiento especial no, no al menos en el de Colombia y el de Perú se me lo sé de arriba o abajo no dice ninguna de esas recciones yo lo que hago siempre, siempre es solicitarlo directamente que si no puedo estar una hora buscando y tampoco es la solución Bueno, entonces acá hay una pregunta de Yuri Vivian de ese tema ahí la acabamos de mencionar que en Colombia no, en la página web del consulado no dice este tipo de autorización entonces es hacer lo que la doctora nos dice de mandar un correito y nos expliquen esa, dónde lo podemos encontrar o que nos la enviden en tu correo para poder hacer la solicitud Correcto Otra cosa que no hemos mencionado con respecto a la autorización de residencia en prácticas es que la podemos pedir incluso en los 90 días posteriores a la estancia de estudios es decir como bien sabéis yo puedo teniendo una estancia de estudios puedo renovarla 60 días antes o 90 días después pues la ley me permite que lo pueda hacer durante esos 90 días que pueda pedir la autorización de residencia en prácticas cosa que nos pasa con las modificaciones cuando yo voy a modificar sí o sí he de hacerlo dentro antes de que me caduque la tarjeta ¿vale? entonces la gente que tiene por ejemplo un NIE ahora le caduca hoy o mañana o pasado o ya le caducó y está dentro de los 90 días y ese estudiante puede solicitar la autorización de residencia en prácticas claro que sí bueno por acá me preguntan que si queda grabado el link sí claro que sí también una pregunta de Ralfe 80 ¿qué documento se debe presentar y ante qué entidad se transmita el permiso de trabajo? no es un permiso de trabajo es la autorización de residencia en prácticas sí como ya dijimos estamos en el país de origen ante el consulado correspondiente según mi residencia él está en Barcelona pues en este caso se transmita directamente ante la opina de extranjería en Barcelona es un trámite online y te recuerdo que debe ser la entidad de acogida quien lo solicite por ti es decir tiene que ser ellos quienes requieren un formulario quienes envíen un formulario quienes firmen las tasas quienes envíen toda la documentación ellos son los legitimados para poder enviar esa documentación ante la opina de extranjería es un trámite online por tanto la mayoría de empresas claramente se entiende o de entidades jurídicas tienen firma digital tienen certificado digital entonces por eso es que lo hacen más fácil y por eso es la obligatoriedad de que lo hagan ellos y no el estudiante que no tenemos firma digital no tenemos DNI digital y no tenemos nada digital bueno Yuri Vivian nos vuelve y nos pregunta para hacer mis prácticas me debo que debo solicitar a ver me debe solicitar una empresa o puedo ir con mi cuenta propia a buscarla ella es ingeniera fíjate lo que hemos dicho si yo si yo ojo porque esto es lo importante si yo llego a España con una visa de turismo ¿vale? yo puedo solicitar una autorización de estancia pero si yo no lo que yo no puedo hacer es pedir una autorización de residencia para mí ya estando aquí con una visa de turismo tendría que tener una autorización de estancia y la instrucción es muy clara o sea la instrucción es muy clara yo para poder pedirla desde aquí una autorización de estancia por estudios en este caso debería solicitarla es en el país de origen correcto correcto si la organización de estudios es en España deberá ser titular de una autorización de estancia por estudios por tanto a diferencia ojo a diferencia de la estancia por estudios yo no puedo pedirla desde aquí en cambio la estancia por estudios si yo llego a España como turista y puedo pedir mi estancia como estudios más no puedo pedir mi autorización de residencia en prácticas bueno por acá hay otra es necesario haber terminado los estudios para poder laborar me imagino que es hacer las prácticas cuando te refieres a ver en este caso no te lo piden como requisito como requisito indispensable el demostrar haber superado el se entiende o se sobreentiende que si tú has obtenido el título superior ya presentando tu título se entiende que ya superaste y que realmente sí hiciste el curso y has obtenido el título superior de hecho es un requisito indispensable si yo no pude obtener ese título superior no puedo acceder a esta autorización de residencia en prácticas por tanto si o si hay que tener título si o si o sea ese título superior que se traduce como lo que decía lo que decía él que es demostrar el aprovechamiento demostrar haberlo superado demostrar haberlo cursado y haberlo aprobado bueno por acá lo que pasa es que ya se me pasó la pregunta y no la encuentro de nuevo nos preguntaban que si una persona en Colombia hizo una técnica o una tecnología en escena que es donde la mayor parte de las personas hacen este proceso podría aplicar a este tipo de autorización de residencia ya que mencionaste al principio que lo podían hacer por ejemplo estudios de formación de grado superior que equivale a lo que en Colombia una tecnología entonces en este tipo cómo se haría el proceso o sea también tendríamos que tener el título o hay que homologarlo primero para que ellos nos digan que efectivamente es un FP lo que equivale a un FP de grado superior A ver yo creo que esto ya será una cuestión más de práctico es decir si yo tengo mi grado en este caso en Colombia tengo un técnico superior lo presento ante la entidad ante el consulado español en Colombia y les explico la equivalencia yo creo que te van a pedir sí o sí la homologación o la equivalencia de ese título para poder demostrar que realmente es un título superior porque claro lo que para nosotros es una cosa para España no hay muchas profesiones por ejemplo la enfermería lo que es enfermería en un país en España lo es pero aún así hay formación complementaria para las enfermeras cuando homologan entonces yo creo que en este caso sí hay que homologar primero para que bueno España nos diga bueno lo que usted estudió de tecnología equivale a un grado superior a cada cosa que no pasa para erradicar en la estancia por estudios no son tan radicales con eso porque en la estancia por estudios tú puedes estar homologando y la universidad te da un aceptado mientras estás homologando ya ha pasado muchas veces una persona está homologando y a la vez puede hacer un grado superior o puede hacer una universidad bueno por acá Carolina guión bajo nos dice ¿qué página existe en que yo pueda postularme y que me contrate y que contrate en extranjero me imagino que habla sobre las prácticas profesionales bueno si ustedes tienen alguna página a nivel a nivel español creo que Infojobs es una de las de las páginas con más con más ofertas laborales que hay en España Linkedin también es una a pesar de que me parece una red social también es una red profesional donde también puedes postular a empresas pero sobre todo creo que Infojobs no sé si tú conoces de alguna más Claudia pero yo Infojobs es la que más no te hago una pregunta Diana a las empresas por contratar o por tener practicantes en España tiene otro nombre exacto ellos tienen algún beneficio en cuanto a Hacienda no los beneficios en cuanto a las empresas en cuanto a las empresas de gente normalmente con gente mayor o gente con una duración muy prolongada de paro lo que sí sé y esto lo confirmaré con mi compañero de laborales creo que pagar un poquito menos de seguridad social creo creo no soy experta no soy experta en el mundo laboral pero creo que pagar un poquito menos en cuanto a un contrato en práctica porque no es lo mismo de lo que hablábamos no es lo mismo un contrato en práctica que un contrato real un contrato de una persona indefinida y como nada completa creo si no recuerdo mal que tienen simplemente un pequeño descuento no se paga el total de la seguridad social pero como te digo no soy profesional del ámbito laboral entonces no podría confirmarte bueno Diana no sé qué más nos puedes aportar ya como para finalizar o si hacemos un pequeño repaso para conseguir rápidamente o qué consejos nos puedes dar frente a esta autorización a ver aquí también yo creo que tú no viste la pregunta pero es interesante que dice si se puede buscar prácticas en cualquier ciudad de España o es necesario que sea en la comunidad donde se realiza el máster claro es que no podemos confundir una cosa con otra es decir la autorización de residencia en prácticas yo vengo a hacer prácticas no vengo a estudiar esa es la gran diferencia entonces ahí donde tú hagas un máster tú vienes a trabajar o sea la autorización de residencia en prácticas no tiene aparejado ningún tipo de estudio es decir yo ya estudié yo ya demuestro que dos años antes ya lo superé ya me gradué ya tengo la formación por tanto la autorización de residencia en prácticas no está vinculada a ningún tipo de estudios en cambio la estancia por estudios sí y la estancia por estudios y mi máster es en Barcelona claramente debería hacerse la autorización en Barcelona porque si yo acudo cada día a la universidad debo ir cada día a Barcelona si yo por ejemplo aplico en Valencia es un poco increíble que cada día baje de Barcelona a Valencia o de Valencia a Madrid vale entonces yo aconsejo que si van a hacer un máster lo hagan en un lugar donde realmente vayan a estar y vayan a estudiar y de igual forma el procedimiento exige que la formación sea presencial entonces claro es que eso también entonces yo pero no te creas es una pregunta que mucha gente me la hace si pueden estudiar en Madrid y vivir en Murcia pues la verdad es que no porque no tiene sentido si yo voy a yo tengo que ir a Madrid cada día como voy a ir a Madrid a Murcia cada día parece que no pero aquí en España pues a lo mejor te dirás unas 4 o 5 horas hasta llegar a Madrid tranquilamente y de igual forma cuando uno solicita el TIE debe ser donde está estudiando en la provincia donde está estudiando y donde estás empadronado también y donde estás empadronado porque te piden en la hoja de empadronamiento Diana para una última pregunta antes que se me pase los estudios que yo pueda realizar si yo hago en mi país de origen un máster en forma online aplicaría para esta autorización o tiene que ser un máster que lo dice presencial no dice la normativa no dice nada por lo tanto no se entiende que podría aplicar aquí simplemente te dicen que hayas obtenido el título de educación superior en los últimos dos años ni cómo ni dónde ni de qué manera simplemente te dicen que lo hayas sostenido que lo hayas sostenido y define estudios universitarios estudios superiores estudios artísticos etcétera pero nada te dice de si lo hiciste de manera presencial de manera online o de manera semi presencial bueno Diana vale un poquito a modo de resumen esta autorización de residencia en prácticas es una autorización que podemos pedir todas aquellas personas que estén en España y tengan una autorización de estancia en España o estén en su país de origen y hayan obtenido un título de educación superior en los últimos dos años esta autorización se puede hacer mediante un convenio o mediante un contrato laboral vale la diferencia entre ambos es que hay una remuneración por medio que en el caso del convenio puede ser voluntario y en el caso del contrato laboral se entiende se sobreentiende que es un poco obligatorio porque ya estoy trabajando y estoy cotizando vale necesito seguro de enfermedad si vuelvo al convenio no si vuelvo al contrato laboral vale también es importante los recursos económicos propios que son importantes si vuelvo al convenio he de acreditarlos el 100% del IPREM como dijo Claudia el 50% se acredito el alojamiento en España previo a mi estancia o mi llegada a España vale y finalmente para que sepáis esta autorización de residencia está regulada en la ley 14-2013 por tanto no va por ley de extranjería no va por reglamento de extranjería es una es una autorización especial que nació en el año 2018 se solicita ante la oficina de extranjería del lugar donde yo voy a desarrollar mis prácticas es de manera online y tiene que solicitarla la empresa perdón la entidad de acogida la entidad de acogida entiéndase entidad de acogida con cualquier entidad con cualquier personalidad jurídica a excepción parece ser de los autónomos que no se entienden y son entidades jurídicas vale y finalmente esta autorización pues tenemos un plazo de 30 días para que me la resuelvan y si no me la resuelven es un silencio positivo si no me dicen nada se entiende que es favorable no permite la regrupación familiar salvo que yo ya tenga mi familia en España con una autorización de estancia por estudios y ellos obtendrán la misma autorización que yo tenga con la excepción de que ellos no podrán trabajar vale y luego del tiempo que transcurra ya sea del convenio o del contrato podrían modificar a una autorización de residencia inicial cuenta ajena o incluso cuenta propia poco más muy 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 importante bueno Diana de nuevo muchas gracias por estar acá acompañándonos con esta valiosa información a todos ustedes muchas gracias por estar conectados por sus preguntas en la época que han guardado para que lo puedan compartir lo puedan no sé escriben ahí sus dudas que no pudimos acabar rascando y con todo el gusto le voy dando respuesta Diana muchas gracias muchas gracias que tengáis un buen en este caso en Colombia que tengáis un buen aún es de día en Colombia tarde y por qué no nos das tus contactos por si alguien necesita alguna información que no